bueno la mañana lluvioso y hoy tenemos a Ony Cry como siempre disfrutando pues de la ensalada y la comida que siempre les preparo por las semillas y frutas y estos últimos días pues la cosa ha estado muy interesante ya que todos los días empezó a llover eso es bueno y malo prácticamente bueno porque pues la selva vuelve a cobrar vida pero malo porque como pueden ver la voladera está empapada también que la comida de ellos se les moja entre otras cosas aún así obviamente los loros tropicales o amazónicos están totalmente acostumbrados adaptados a vivir en un clima como éste obviamente una gran diferencia entre el agua y el frío pero esto es algo muy normal en ellos y por ejemplo como podemos ver después de tantos meses su estado es prácticamente excelente ya casi le terminan de crecer todas las plumas de vuelo ya casi me parece que a Clyde ya le crecieron todas y a Bonny pues aún le falta pero para ver se recupera en tan poquito tiempo pues su avance ha sido excelente ya que casi siempre los loros en el caso de sus plumas de vuelo y de la cula les suelen tardar entre uno a dos años en crecerles totalmente pero pues me imagino que por las condiciones por la voladera y por estar rodeados pues de puro monte y selva como sería en su hábitat natural pues su desarrollo ha sido más rápido mucho ya casi alcanzan el largo normal que los loros verdes deben tener pues en su plumaje pipipo garza ya casi faltaba huido y y